Vamos al llamado de la CONCADU, todos estamos conscientes y ha sido un reclamo constante digamos hacia el tema de las autoridades, para el caso de las carreteras federales porque finalmente son los responsables de mantener la seguridad en estos tramos a efecto de garantizar a los transportistas y al sector empresarial que las mercancías, que el transporte digamos, llegue a su destino, sea muy salvo. No nada más eso, ahora yo haría un llamado porque en este país las carreteras se toman ya como un concurso nacional o sea aquí todo el mundo llega a tomar las carreteras, el día de ayer estuvieron tomadas prácticamente todas las carreteras que llegaban a la Ciudad de México incluyendo la de Puebla y esto afecta verdaderamente el desarrollo y la competitividad de nuestro estado, terriblemente. Entonces ya no nada más es un tema de inseguridad, sino también es un tema de la misma inseguridad que corres por estar detenido, el tiempo que pierdes, muchas mercancías perecederas se echan a perder y no hay libertad de tránsito, no se vale que 100 personas tomen y 10 mil lo podamos pasar. Entonces sí hay un llamado enérgico a las autoridades para que de una vez por todas apliquen la ley que está muy clara la ley y establece que todos tenemos derecho a libre tránsito y que tome carreteras federales tiene una penalización, no las vemos. Ahora, por otro lado entendemos también que muchas de estas acciones son derivadas del incumplimiento por parte de los gobiernos de muchos temas. Entonces, digamos, sí tenemos que, primero pues tienen que...